La Seferita de la Esperanza presentan el Sorteo Loto. Hola amigos, es un gusto saludarles hoy domingo 8 de octubre del 2017 cuando son las 2 de la tarde en punto. Ingresa a juega.loto.hm para que juegues tus juegos preferidos donde quiera que te encuentres. A continuación conocemos el primer número ganador para la jugada millonaria de Apega 3. Es el 65, segundo número. 80, tercer y último número ganador. Es el 11. Repito los tres números ganadores. 65, 80 y 11. Llegó el momento de multiplicar su dinero con premiados. Conocemos el primer número ganador, su primer dígito. Es el 1, segundo dígito. Atentos. 8, primer número premiado, 18. Segundo número ganador, su primer dígito. Atentos. Es el 2, segundo dígito. Pendientes. 0, segundo número premiado, 20. Repito los dos números premiados, 18 y 20. Soñadores, acompañen y me hacen de sus sueños una realidad con la diaria y la jugada diaria más uno. Atentos porque el primer dígito es... 2, segundo dígito. Es el 8, número ganador para la diaria 28 con su símbolo de sueños, gallo. En el cuadro, el cuerpo representado por el muslo derecho, carta astrológica, escorpión. Otros números que le relacionan son el 44 y el 23. Y el número ganador para diaria más uno. ¿Preparados? Es el 4. Repito, número ganador para la diaria 28, gallo. Y para diaria más uno es el 28 más 4. Muchas felicidades. Loto, te cambia la vida. Las Esferitas de la Esperanza presentaron el sorteo Loto.